Señal directa El abogado señala es de su propiedad Los abogados, la defensa también del aeropuerto ha hecho lo propio Y nosotros agradecemos el que nos acompañe aquí en el estudio El abogado Pedro León Corrales, quien también se suma a la defensa de los ejidatarios del Zapote Bienvenido Sí, buenas tardes Mire, como antecedente yo he sido asesor legal del Zapote del 2005 al 2014 Y conozco el fondo del conflicto Recientemente tomé un acuerdo con el ejido y la directiva Para sumarme incondicionalmente al apoyo Y en ese sentido estoy autorizado para manejar el problema ante ustedes Y ante cualquier medio de comunicación A ver, platíquenos, nos dice que tiene pruebas, tiene evidencias de que los terrenos no pertenecen al gobierno estatal Sí, mire, el predio es la hacienda de Santa Cruz del Valle De más de 4 mil hectáreas donde se ubica el aeropuerto y el ejido del Zapote Aquí tengo a la vista el decreto que constituye la ampliación del ejido del Zapote Del primero de septiembre de 1937 En ese decreto se declara la nulidad del fraccionamiento de la hacienda de Santa Cruz del Valle Aplicándose el Código Agrario con la reforma del 8 de agosto por Lázaro Cárdenas al artículo 37 Donde dice que los fraccionamientos simulados serán nulos y no surten ningún efecto Una vez que se declara la nulidad por decreto presidencial Este decreto declaró la nulidad del fraccionamiento Entonces en esta zona solo existe el predio Santa Cruz del Valle Fue fraccionado de manera simulada y una de las fracciones Que son inexistentes actualmente, no hay propiedad Es la fracción de las ánimas La presa de San José y la Loma Parda Esas propiedades como fracciones son inexistentes desde 1937 De conformidad al decreto presidencial que amplía el ejido del Zapote ¿Por qué es esto importante? Porque cualquier escritura de una de las fracciones de la hacienda Pues no tiene ningún valor legal porque ha sido declarada nula El fraccionamiento se declaró nula Cualquier documento que no sea del predio de la hacienda Sino de una fracción es inexistente Hay una, supuestamente hubo una escritura Pero es una escritura que puede ser como fracción de las ánimas La Loma Parda o San José No existe legalmente La escritura de 1982, la que tiene Aeropuertos y Servicios Auxiliares Entonces, ¿de dónde sale esta escritura? Bueno, sale del fraccionamiento de la hacienda Se elaboraron escrituras, o sea, es un documento Sin embargo, por decreto presidencial, todas las fracciones quedaron nulas Y las escrituras, pues son documentos que no tienen ningún valor jurídico Y que no surten ningún efecto Entonces, esta escritura, sea de las ánimas, sea de la Loma Parda o de San José No tiene validez porque un decreto presidencial las dejó sin efecto Y no puede sustentar ningún derecho de propiedad Ahora, el gobierno federal concesionó terrenos de esa zona Al aeropuerto de Guadalajara Y que lo maneja el Grupo Aeroportuario del Pacífico La concesión fue expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sin embargo, para poder expedir una concesión Se tiene que tener la propiedad del terreno Y en el caso concreto de lo que eran las fracciones Loma Parda, San Francisco, Las Ánimas y San José ¿Por qué menciono a San Francisco también? Porque es la segunda pista Toda esa concesión no tiene propiedad del gobierno federal No tiene derecho a dar en renta Porque eso equivale a una concesión Algo que no le pertenece al gobierno Hay un acta de posesión que tengo también Y que puedo entregar a Canal 44 Del 14 de abril del 2007 Donde se ejecuta complementariamente la resolución de ampliación Y se expide este plano que se aprueba en agosto Este plano elegido del Zapote Establece también Como posesión del Zapote Terrenos aledaños a lo definitivo Eso es muy importante Se acredita en el 2007 que estas tierras Entre ellas Lo que ahora se pretende convertir en propiedad del gobierno Y en concesión a favor del aeropuerto de Guadalajara Está en posesión del Zapote Y se tiene uso agrícola La posesión del Zapote tiene dos etapas Cuando en 1937 le entregan la posesión de la ampliación Le entregan el vaso de la presa de San José para riego Era una presa que no era propiedad del gobierno Sino era propiedad de la hacienda Cuando se entrega Se le entregan tierras de riego Que incluye el aprovechamiento de la presa de San José Por obras del aeropuerto Aproximadamente en 1997-98 Se obstruye el acceso para que funcione la presa de San José Y se seca El Zapote ya tenía la presa desde 1937 Pero la usaba para aprovechamiento de riego Pero ya la tenía y no era propiedad Nunca ha sido propiedad del gobierno Era parte de la hacienda de Santa Cruz ¿Qué pasa? Porque esto es importante Cuando se seca El Zapote la siembra Desde 1998 El uso es para terrenos de siembra Hasta la cosecha de enero, febrero De este año Y la preparación de la siembra Aeropuerto de Guadalajara Nunca ha tenido posesión de este terreno Tiene una concesión Pero no El que expide la concesión No tiene la propiedad ¿Dónde queda? Perdón, licenciado Digo, sé que fácilmente nos podemos perder También entre toda esta información ¿Dónde queda? ¿O en qué nivel queda la constancia? Esa, de 1982 De que hubo participación De elegido En la entrega de la posesión Bueno, hubo un acto Donde algunos Representantes del elegido Y ejidatarios Fueron presionados Para Privarlos de la posesión En el 82 Sin embargo Esto no se consumó O sea, no hay Un derecho De Ni del aeropuerto Porque no tenía propiedad Legítima Y en ese sentido Precisamente Nicolás Vega En 1995 Como presidente De elegido Reafirmó La posesión Del zapote Sobre esa zona Que incluye Lo que se conoce Como Loma Parda San José San Francisco O sea Que realmente No Se consumó La posesión Hubo presión Hubo amenazas Y La documentación Que se firmó No fue aprobada Por asamblea general El uso De las tierras De uso Colectivo Que es el caso Es facultad Exclusiva De la asamblea Y la asamblea No Aprobó Que el aeropuerto De Guadalajara Utilizara Esas tierras Y Los que actuaron Bajo presión No tenían La facultad De autorizar A nadie Ese acto También Es un acto Que no corresponde A los representantes Sino A la asamblea Ahora ¿Por qué hablo yo Si no es Del gobierno ¿Por qué El zapote Reclama La propiedad De este terreno Bueno La ley federal De reforma agraria Que tengo aquí Que estuvo vigente Hasta 1992 Y que ahora Está vigente Para Conflictos Agrarios Que todavía No se han Resuelto En definitiva Se aplica Al caso En el artículo 52 De la ley federal Aplicable A este caso Se establece La propiedad Ejidal De uso común Y establecen Dos modalidades Una La que está En régimen Ejidal Por decreto Presidencial Y posesión Definitiva Es una Propiedad Colectiva Imprescriptible Inalienable Inembargable De uso común Pero En el mismo Artículo La última Parte Dice Que Las tierras Que de hecho Guarden El estado Comunal Tienen El mismo Valor Que las Que están En régimen Ejidal Que quiere Decir Esto Que Si el Zapote Tiene Tierras En este Caso De uso Colectivo Que guardan De hecho El estado Comunal Es una Propiedad Equivalente A la De régimen Jurídico O sea Que Se reconoce La propiedad Comunal De hecho Es el Caso De estas Tierras ¿Por qué? Porque las Tienen En posesión Como Titular Y dueño Y entonces Son tierras Comunales De hecho Protegidas Por la Fracción Séptima Del artículo 27 De la Constitución Y que Incluso La ley Amparo Vigente La ley Amparo Vigente Protege La suspensión Nos queda Un minuto Y yo Tengo Una Pregunta ¿Por qué Existen Constancias Del registro Agrario Nacional De que Bueno Concretamente Ahí No es Terreno Ejidal Bueno Aquí es algo Inexacto El registro Agrario Nacional Inscribió El plano Definitivo Del Zapote Donde habla De terrenos En posesión Y lo que está En régimen Ejidal El registro Agrario No es Pedido Ninguna Constancia Que diga Que esas Tierras No Pertenecen Al Zapote Lo que Inscribió Fue el Plano Definitivo Tal cual Y en el Plano Se ubican Dos Propiedades La que está En régimen Ejidal Como Plano Definitivo Y La que De hecho Guarda El Estado Comunal Está inscrito El mismo Plano Ahora El registro Agrario No regula La propiedad Que de hecho Guarda El Estado Comunal Pero no Tiene la Facultad Para desconocer Esa propiedad Porque la Protege La Constitución Entonces No es Cierto Que el Registro Agrario Niegue Que Esa Tierra Pertenezca Al Zapote Porque La modalidad Es de Propiedad Que de hecho Guarda El Estado Comunal Licenciado Pedro León Corrales Agradecidos Por esta visita Muy amable Muchas gracias Nosotros tenemos que ir a la pausa No se vaya